Este jueves 14 de abril llega la Hora Santa y la Gran Parada Militar a Tunja. Protagonizado por la Armada Nacional de Colombia y el glorioso Ejército Nacional y con presencia de las autoridades de la ciudad y el departamento, en el marco de la programación de la Semana Santa, este jueves 14 de abril se lleva a cabo un momento inédito que se escenifica por primera vez en el centro viva de la ciudad a partir de las 5.30 pm. El reconocido pastor de la iglesia y orador, Padre Víctor Leguizamón, es el encargado de la reflexión y la oración que se eleva desde Tunja para llamar la atención del mundo en torno al clamor de la paz y las víctimas de la guerra. El alcalde de la ciudad, Alejandro Fónimo González, será el encargado de la oración de la luz en un acto simbólico que de seguro conmoverá a los asistentes y enviará desde la capital Boyacencia al mundo entero el mensaje de reconciliación para que cese la guerra y las armas de las víctimas de la confrontación descansen en paz. Tanto la Banda de la Armada Nacional de Colombia como la del Ejército Nacional harán demostración de su experiencia en el manejo de elementos alegóricos de sus instituciones con imponentes escuadrones llegados desde el Departamento de la Capital de la República para unir los armamentos de la guerra y convertirlos en símbolos de paz. Mensaje contundente que llegará a todos los rincones para unir las almas en un solo clamor de reconciliación plena. Según voceros de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja y la organización del segundo encuentro de artes acras, el ingreso no tiene restricción alguna y solo se recomienda a quienes quieran participar de tan emotivo acto llevar consigo una vela para encenderla en el momento que el alcalde de la ciudad haga el pronunciamiento desde Tunja para el cese de la guerra.